En la última semana, el estado de Tlaxcala se ha convertido en un infierno. Al menos ocho violentos asesinatos han ocurrido sin que ninguna autoridad dé la cara. Comenzaba la semana del 28 de septiembre con una trágica historia. Una familia de cuatro integrantes fueron asesinados a balazos al interior de su domicilio, en el municipio de San Cosme, Mazatecoxco. Hasta el momento, se sabe que quien encabezaba la familia era un empresario del ramo textil junto con su esposa y dos hijas. Una de ellas, estudiante de 19 años de la Universidad Madero en Puebla. Su nombre era Adriana Mena, datos que dio a conocer la institución educativa que exige justicia. La tarde de este martes fueron hallados en la comunidad de San José Atoyatenco, en el municipio de Nativitas, los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos, al interior de un taxi que daba servicio en el municipio poblano de San Martín Texmelucan. Uno de los cuerpos quedó al interior del vehículo, el otro tendido a unos metros. Uno de los fallecidos es Raimundo Rivera, un taxista reportado como desaparecido hace unos días en Texmelucan. Fue hallado el cuerpo de una mujer flotando en el río Zahuapan, a la altura de la comunidad de Buenaventura, en el municipio de Papalotla. El hecho ocurrió la noche de este martes, cuando vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia de un cadáver sumergido en el agua, por lo que se registró una intensa movilización para rescatar el cuerpo. Otra mujer fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, en Tenancingo, a un costado de la calle Revolución, sobre la vía Corta Santana. El cuerpo presentaba lesiones de arma punzo cortante y huellas de presunto abuso sexual. Agentes de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala realizaron el levantamiento del cadáver y se iniciaron las investigaciones. Y es que, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tlaxcala de enero a agosto de 2020, el delito de abuso sexual incrementó un 53.8% al pasar de 13 casos en 2019 en el mismo periodo, a 20 actualmente. Lo mismo que la violación, de 20 casos van 23, es decir, un 15% más este año. Eduardo Quiterio, Noti 13